¿Qué le podría regalar a esa chiquilla que en el mes de septiembre va a estar a Campebrán? ¿Qué patrón y qué señora de mi ciudad? Una minana pa' tu perro, unos arcillos de coras La emoción de todo un vuelo, que le hagas a su ayuda, una saleta en primavera De una garganta de la brava Una mar de viernes y cuatro de septiembre, en la que desarrollaremos en la estaminada principal de nuestra santa y media catedral vacina La Umbrella Floral, que cada año analiza la Asociación de Tradiciones Malariñas Naturales Flores, que esta salta es un gran destino de Málaga en esta gran petalada que recibe y homenajea A que la patrona a la puerta del presidente con el avión de su malariña Es un tradicional regreso a su basíntica del barrio de los milagros Málaga, que celebra hoy uno de los días más grandes de la vida En la festividad económica de la deuda de la Virgen María La iglesia católica presenta el nacimiento de la que fue la madre de Jesús Celebramos, por tanto, el Día de la Patrona de la Universidad de la Virgen María Protectora y refugio desde hace más de cinco siglos De las peticiones de los malagueños que han atendido a ella siempre que lo han necesitado Desde 1487, fecha en que los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón y Castilla Nos la iluminaron en un símbolo de agradecimiento tras el asedio La que sometieron a la ciudad y que se volvería a la cintiandad a esta bendita tierra de María En nombre al paraíso, estilo de azul y oro con la caricia del sol, quiso Dios Que la luna reflejara, abranca en la noche malagueña Y despacio le pudiera el perfil de la alcazada, fundida con la brisa mar En fin de la mujer, a ti te nombra la historia Reina de nuestra victoria, y malagueña tú eres Dios de sangre, reina y madre, vida, esperanza y amor Ay, virente la victoria, ay, que pueblo malagueño, échale tu bendición En este mes de septiembre, en este mes de septiembre Para la bien de la tarde, a ti reina de tu gloria Patrona de nuestra tierra, ay, virente la victoria ¡Viva la virente la victoria! ¡Viva! Málaga tiene su amor por tres barrios repartidos Son tres madres malagueñas para este pueblo divino La Trinidad tiene a su reina y madre coronada Málaga está cautiva por esa mirada La lágrima que se derrama por su manto Malva oración que por cada quinita se le canta Niña que me da la vida cuando a mí me falta ¡Ay, mi Trinidad! Málaga tiene su amor por tres barrios repartidos Eres victoria Patrona y reina de esta hermosa ciudad Que se derrama por tres barrios repartidos Y viene a traerte flores un año más Te canto por malagueña Yo te rezo así Cuando estoy en tu presencia El amor se crece en mí Quien fue la flor mi señora Quien fue la flor mi señora Y poderse perfumar Tu arte ha llenado mi aroma Con tu color de pintar Refleo a tu piel señora Te canto por malagueña Yo te rezo así Cuando estoy en tu presencia El amor se crece en mí ¡Ay, mi Trinidad! ¡Ay, mi Trinidad! ¡Ay, mi Trinidad! ¡Ay, mi Trinidad! Que quisiera regalar Un barrio lleno de estrellas Con aroma de azahar Cuando el proceso saliera Te canto por malagueña, yo te reto así Cuando estoy en tu presencia, que el amor se crece en mí Quien fuera viento señora, quien fuera viento señora Y se brisa en mi copa, un beso en tu mejilla, con aroma del mar Málaga un hijo y este hecho permitiría que San Francisco de Paula iniciara la fundación de la Orden de los Niños Más he permitido a la ofrenda a nuestra silencial patrona, Santa María de la Victoria Un reguero de entidades, asociaciones civiles y religiosas y numerosas malagueñas Ataviadas de Mantilla Las siguientes señoras ofrendan flores Maribel Antunes Carmen Canam Charo Melvizo Toñi Ami Ángeles Marina Asociación de Mujeres de Ami Tengo también. La asociación de mayores terapidas. 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 ¡Gracias, Madre Nuestra, por tu gran bondad! ¡Eres la victoria de esta gran ciudad! ¡Y nuestra patrona, Madre Celestial!